si siguen esta cuenta y ven nuestro vídeo entonces tienes conocimiento y eres consciente de esta profecía quiero dar otra profecía para la nación de rusia 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 amén un volcán va a erupcionar en la nación de rusia gloria al nombre del señor jesucristo vive yo va en cuya presencia estoy de que lo que he visto ha de acontecer de que un volcán en la nación de rusia va a erupcionar esta profecía diciendo yo va me está hablando de que en rusia vayan de putin va a para que erupcionar un volcán le estamos dando el lunes 5 del mes de agosto del 2024 6 am de la mañana diciendo el señor me está revelando apúntalo no queremos excusa búscalo en la descripción abajo la gloria sea el nombre del señor dios te bendiga bendiciones la paz de dios reine en tu corazón y tu amada familia allá en la distancia en el nombre poderoso de jesús de nazaret bendecimos el nombre de cristo y a todas las personas que se conectan que siguen al señor jesucristo a través de esta plataforma principalmente los hermanos de el youtube bendecimos el nombre de cristo gloria al nombre del señor jesucristo quiero dar una afirmación de una profecía mi persona dijo yo va me dijo yo va me habló yo va me reveló y vive yo va en cuya presencia estoy amén diciendo el señor me está mostrando que viene que una erupción de un volcán en la nación de rusia repito hablamos del tipo de desastre natural y hablamos del tipo del país donde iba a suceder la cuestión exactamente gloria al nombre del señor jesucristo amén diciendo el señor está mostrando y vive yo va en cuya presencia estoy para lo que dice no uses el nombre de dios si dios no está revelado nosotros dice dijimos mi persona dijo el lunes esta profecía fue anunciada el lunes 5 amén de el mes de agosto de este mismo mes del 2024 6 am de la mañana diciendo yo va me dijo yo va me habló yo va me reveló y vive yo va en cuya presencia estoy que el señor está mostrando que un volcán en la nación de rusia rusia allá donde putin rusia amén iba a erupcionar que iba a salir en las redes sociales como pan caliente usted lo va a ver eso está por todos lados la gloria sea el nombre del señor jesucristo gloria al nombre del señor jesús amén y que si soy varón de dios el señor da a conocer porque los ojos de yo va a contemplar la tierra para mostrar su poder a favor de lo que tienen corazón recto e íntegro para con el señor cuando se anunció esta profecía ciervo esta profecía se anunció amén diciendo el señor me dijo el señor me habló amén gloria cuando se cumplió perdón se cumplió el 18 del mismo mes de agosto del 2024 gloria al nombre del señor jesucristo en mediaciones de la 11 de la mañana en adelante amén también el mes 10 amén 8 que es el mes de agosto del 2024 sea el día 18 muchos de los noticieros lo subieron amén el 19 pero exactamente según los medios de comunicaciones según el profeta google eso es su vida erupción exactamente él en rusia amén el volcán shibelush así que le dicen shibelush gloria al nombre de jesús de nazaret amén en la nación de rusia se cumplió el 18 de este mismo mes de amén del 2024 amén a mediaciones de 11 de la mañana en adelante 11 y 40 y salgo en adelante cuánto día de diferencia se anunció con anticipación diciendo que este evento amén iba a suceder que esta cosa iba a erupcionar de que este volcán iba a erupcionar gloria al nombre del señor jesucristo nosotros lo dice lo dijimos lo anunciamos amén 14 días antes diciendo yo va me dijo yo va me habló yo va me reveló y vive yo va en cuya presencia estoy de que un volcán en la nación de rusia va a erupcionar y usted va a ver en las redes sociales y en los vídeos que iba a salir con fecha y lo estamos grabando de parte de dios la gloria sea del nombre del señor jesucristo 14 días de anticipación anunciando antes proverbio 22 versículo 3 le dice el avisado es apercibido del mal que viene y lo evita malos simples pasan y ellos reciben todo el daño nada puede suceder si jehová dios no lo autoriza si no lo manda de la vida dice la mente es el hombre de su pecado la gloria sea del nombre del señor jesucristo se cumplió gloria en nombre del señor jesucristo amén el 18 del mes de agosto del 2024 gloria en nombre mediaciones de 11 de la mañana la gloria sea el nombre del señor jesucristo anunciando con anticipación a percibiendo el pueblo de lo que está por venir igual de eso ya más de 100 profecías cumplidas en nuestro canal si eres primera vez que nuestro vídeo la gloria sea el nombre del señor jesucristo te invito a que veas y te suscribas a nuestro canal dale like campanita en la parte de arriba gloria en nombre del señor jesucristo y verifica las profecías amén cumplidas y más de 500 profecías anunciadas la gloria sea del nombre del señor jesucristo siervo porque está pasando estas cosas todas estas cosas están pasando porque dios le está dando señal a la nación de rusia a las naciones y usted que está viendo este vídeo le está dando señal de que su hijo viene pronto a buscar a su iglesia la biblia dice de que dios no tiene jehová el señor no tiene su promesa por tardanza como muchos tienen por costumbre sino que él es paciente no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento gloria al nombre del señor jesucristo bendito sea el nombre del señor jesús esto está pasando porque dios viene a buscar a su iglesia y cristo viene a buscar a su iglesia amén como está escrito en la biblia y está dándole señal al pueblo y diciéndole a la gente en rusia y usted que va a ver este vídeo de otra nación gloria al nombre del señor jesucristo amén que usted tal vez dirá dios eso pasó en rusia yo no vivo en rusia bueno la biblia dice la amén la lucha de que el avisado es apercibido del mal que viene y lo evita más los simples pasan y ellos reciben todo el sueño el simple es el que no cree y eso le viene le viene juicio por no entender porque si tú no eres convencido por pecado por justicia serás convencido por causa del juicio gloria al nombre del señor jesucristo y la biblia dice juicio sin misericordia el señor hará con aquel que no hace misericordia pero la misericordia triunfará sobre el juicio porque esto está pasando por causa del pecado la biblia dice por causa de que por causa de el rechazo a las cosas de dios la múrmura el bochinche amén la persecución amén la vida ajena la envidia el homosexualismo el levianismo estas cosas están pasando estas señales están pasando en el mundo completo dios le está dando señales al mundo que viene la biblia dice la tierra aquí me por juicio la misma tierra donde tú estás parada donde tú estás parado hermano tú que estás escuchando este vídeo gime ella pide juicio tú no lo quieres porque tú quieres seguir en tu vicio en tu alcohol en tu pecado en tu múrmura en tu bochinche en tu chisme en tu avaricia quieres seguir en tu en tu vida mala delante de dios pero la tierra lo está pidiendo y va a llegar el momento que la tierra va a pedir por ley lo que jehová le dio por desde el principio gloria al nombre del señor jesucristo aleluya esto está pasando por causa del pecado la biblia dice la paga del pecado en la muerte mala dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús y oye la salida que hoy yo le está dando esto es por causa del pecado a la gente afrentando al espíritu de gracia viviendo a su forma haciendo lo que le da la gana delante de dios la biblia dice anda como tú quieras hombre o joven quien quiera que sea delante de dios anda conforme a los deleites de tus ojos pero de todas esas cosas yo va te va a pedir cuenta te va a juzgar en el día del juicio gloria al nombre del señor jesucristo a la lucha y esta es la salida que hoy yo le está dando a la nación de rusia y a la gente que va a ver este vídeo de diferentes partes que está viendo las señales antes que cristo viene la biblia dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha enviado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna a la lucha porque de tal manera amó dios a los rusos allá donde se encuentra y usted que está viendo este vídeo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna porque el que cree en el hijo de dios ya es salvo pero el que no cree ya ha sido condenado justamente con este mundo y el mundo y su deseo pasa pero el que hace la voluntad de dios ese permanecerá para siempre gloria al nombre del señor jesucristo así que sé como el monte de sion que no se mueve sino que permanece para siempre bendito sea la salida jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos porque estas cosas están pasando y dios se las revela a sus íntimos la biblia dice amó capítulo 3 versículo 7 porque jehová el señor no hará nada sin que les sea revelado primeramente a su siervo los profetas bendito sea el nombre del señor y no amé la cosa de este mundo porque el amor del padre no está en el mundo y el mundo y su deseo pasa pero el que hace la voluntad de dios ese permanecerá para siempre bendito sea el nombre poderoso de jesús de nazarela salida jesucristo y oye el señor te está dando la salida porque junto con la prueba el señor te dará la salida así que de todas las cosas dice señor arrepentidos todos en rusia y arrepentidos todos en todas las naciones que están escuchando volver a mí y yo me volveré a vosotros porque vuestros pensamientos no son vuestros pensamientos vuestros pensamientos no saben los de dios son más altos gloria al nombre del señor jesucristo así que dios te bendiga suscríbete a nuestro canal dale dale like campanita te bendigo en el nombre poderoso de jesús de nazaret amén y amén bendiciones y y y y y y y y y Gracias por ver el video.